ah tú 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 ok entonces tengo que ir ahí adelante vamos a vamos a ir ahí adelante no me caigo no me caigo suena caerme no valer madre y se puede verdad así se puede ojo ya mero ya me lo valgo madre a mí de aquí es la entrada mira aquí puedo regresar qué bueno a ver qué puedo hacer con esto oh mira qué chido ya qué padre y ahora y ahora puedo subir las escaleras ahí no ok entonces ok bien para poder pasar allá voy a necesitar volver a hacer lo mismo vientos a chida hay qué pendejo sé que las escaleras y dios mío conmigo quería subir esas quería subir estas escaleras pensando que que tenía que pasar por acá percibiendo que ya no tengo que pasar por ahí porque ya se abrió la la puerta secreta y pues valió madre para que baje bueno ya quería pasar por acá también o sea salgo con hecho pensando porque soy bien listo porque soy una persona bien lista bien astuta una persona que piensa en todo en todo en todo no espérame estoy bien cabrón porque ya no sé dónde irme aquí está aquí está aquí está estoy bien listo ok quiero ir ahí adelante vientos 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 ok 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 preparado para ah mira vientos qué chido sabía que ahí estaba bueno no sabía pero qué bueno que qué bueno que seguí que seguí un sabio consejo que una vez alguien en twitter me me dijo esas madres siempre van a ser protegidas no por algo siempre va a haber algo que va a proteger el tesoro bueno esas madres bueno eso pues gracias por ese sabio consejo ángel carvallo quien me dijo que pues siempre va a haber algo que va a partir de la madre vamos a subir preparado para valer madre espero que aquí hay algo para poder trance de moverme rápido shit qué es esto a mí 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 y a mí a mí Vientos, una lamparita que me ayude a regresar a mi hogar dulce hogar, y eso es lo malo porque no quiero empezar a perder mis cuarenta y nueve mil ecos de sangre, peluca de caballero, ok, estoy arriba del castillo Cain Horse, 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 como se lleme, ok, puedo bajar por acá, encima del castillo Cain Horse, Cain Horse, Cain Horse, y aquí abajo, una lamparita para poder regresar a mi mundo, al sueño del cazador, para que esta incursión dentro del castillo Cain Horse, no se va, no vuelga, no vuelga para pura madre, ay wey, no me quiero caer, Una lamparita que le sobre, no, nada, Gemma de sangre, eco de sangre pariente a lo que sea, arriba pariente, Pues estoy a punto de valer madre, veamos como se hace, Uh, a ver, que tal, Igual y es un amigo, ¿no? Es banda, es chido, es un brother, Es, es buena onda, Chancey, es chingón, es bueno, es banda, es buena onda, Y, me da algo, me da las gracias, me saluda, me dice que chingón, que bueno, que llegaste acá, ¿Cómo no hago para, palé? Oh, shit. No, 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 no ¡No se quede quieto! ¡Ay, güey! ¡No se quede quieto! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ok! Puta madre, tengo que lograr eso No, pues ya, vale a madre ¡Gracias!